Rafa, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Los garbanzos de la comida. Estaban un poco duros. Hablo en serio. Si tienes algún problema aquí, solamente me lo tienes que decir y yo hablo con el director. Estoy bien, de verdad. Solo que me gustaría que los días aquí duraran solo dos o tres horas. Y no veinticuatro. Ya, entiendo. Rafa, no he venido solo. ¿Fina? Me tengo que ir. Espera. Ha hecho un gran esfuerzo por venir. Aún está débil. Hola. Rafa me estaba diciendo que aquí los días se le hacen atarnos. Lo que más he hecho de menos de la calle es acompañar a mi primo a hacer recados con el coche. Me paso las horas pensando cómo quedaría cambiándole el chasis, el motor o el glasón. Bueno, es que los coches le vuelven loco. Me encanta la velocidad. Siempre voy con las ventanillas bajadas para que me dé el aire en la cara. Y también lo que me gusta de los coches es que si te equivocas el camino puedes dar marcha atrás. Ojalá pude hacer lo mismo con lo que pasó contigo en la tienda. Perdón. Y te lo pido de verdad de corazón. Para poder dormir por la noche. A mí también me cuesta dormir desde que casi me matas. No quería hacerte daño. Solo quería el dinero. Solo que me sentía acorralado. Y hice lo único que me enseñaron a hacer de pequeño. Atacar antes de que me ataquen. Nadie iba a atacarte. Por eso quiero que me perdones. No. No puedo. Esta herida de aquí fue dolorosa. Pero se está curando. Pero la otra. La que hace que yo me sienta asustada. Y vulnerable e insegura. Va a tardar mucho más en sanar. Lo entiendes, ¿verdad? Te entiendo. Pero igualmente gracias. A ti y a Mateo. Gracias por qué. Por decirme que también se puede elegir ser bueno. No. Lo siento, yo no puedo. ¿Sabes qué? A mí también me encantan los coches. Mi padre es chofer. Una vez me dejó conducir un hispano suiza. Ese es mi favorito. Fina. Espera.